La cirujana oncóloga, especializada en pediatría del Hospital General Regional del Instituto Mexicano del Seguro Social, Goretti Cabrera Tobar, informó que durante el último año se han diagnosticado aproximadamente 125 casos nuevos de cáncer en derechohabientes menores en la entidad, prevaleciendo la leucemia, el principal tipo detectado. Hablando de generalidades en el cáncer, podemos decir que el cáncer infantil que abarca pues desde el recién nacido hasta los 18 años de edad, hay aproximadamente 23 mil pacientes oncológicos. Estos estamos hablando de los que están ya en tratamiento a nivel República Mexicana y los que son de nuevo diagnóstico. En el estado de Michoacán aproximadamente tenemos un promedio entre 100 a 125 pacientes por año de casos nuevos de cáncer. Asimismo comentó que si se detecta a tiempo se puede salvar cerca del 85 al 90% de los niños y jóvenes que padezcan cáncer, cuyos signos de alerta son la aparición constante de moretones, debilidad, palidez en la piel y cuadros de fiebre prolongada. En algunos tumores, por ejemplo, leucemias, linfomas, el retinoblastoma. Ah, bueno, ese es otro dato que se me olvidó comentarles. Los pacientitos menores de un año que a veces ustedes les toman una foto, yo creo que ya han visto la mancha blanca, ese es un dato de cáncer que hay que llevar luego a vigilar. Claro, un niño que tú lo ves y que se le ve una mancha en el ojo diferente a como normalmente nos vemos, ese es otro dato de alarma que el médico tiene que estar alerta. Cuando les toman una foto, ya ven que luego salen los ojos rojos, no te sale el ojo rojo, te sale la mancha blanca, puede ser unilateral o bilateral que es el retinoblastoma. Sobre estos síntomas, afirmó que si se presentan deben acudir a revisión médica especializada, ya que muchas veces estos no se les toma la seriedad correspondiente y no se da tratamiento a un niño con cáncer, destacando que los varones son más propensos a esta enfermedad. Con imágenes de Rizel Alcaraz e información de Cristian Ruiz, Agencia Cuadratín. Grupo de Oro presentó Agencia Cuadratín Agencia Cuadratín